No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya ves que es mejor no hablar Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada Solo una pobre canción, da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña mi zamba para olvidar Mi zamba vivió conmigo, parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo Contigo, mi amor contigo, qué mal me hace recordar Mis manos ya son de barro, tanto apretar al dolor Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando Llorando, 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 también olvídame vos Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada Solo una pobre canción, da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña mi zamba para olvidar Para olvidar Para olvidar Señores del jurado, fue la presentación de los participantes 57, rubro conjunto vocal Por sede San Salvador de Jujuy y Amaral Cantaban Zamba para olvidarte De Toro y Fontana